la parte de japón hay pocas piedras pero si está señalando irene si es la parte de japón para mí siempre que hay piedras ahí hay algo pero no hay mucho entonces eso eso quede ahí nomás o sea pero va a haber algo para japón pero muy leve y para vamos a a recortar miren vamos a ver si me sale esa es la playa bien estas piedras es costa rica costa rica va a seguir con temblores estas piedras me lo están indicando eso es todo y si amaneció el cerro que está enfrente de mi casa la neblina entonces para que tome sus precauciones méxico también el valle de méxico y